Allí están nuestros compañeros, integrantes de Azul Media. Ustedes saben, Canal 9 forma parte de este grupo, con el diario de allí de Madryn, el portal Chubo Hoy, la cadena de radios AZM. Facundo Mures, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, buenas noches para el equipo. Por acá todo muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo muy tranquilo, semana de Navidad, pero con bastante información. Allí, Madryn, ¿cómo está? ¿Movidito? Sí, sí, un día agradable, temperatura sumamente agradable, casi, va casi de verano, no, ya estamos en verano, así que acorde a la estación del año en la que nos encontramos. Muy bien. Bien, Facundo, vamos a repasar la información que tenemos preparada para este segmento. Silvina. Y nosotros seguimos intentando descifrar cuál fue el famoso acuerdo al que arribó el gobierno de la provincia de Chubut para lograr esta prórroga en los vencimientos de la deuda por el Bocade, recordemos los 650 millones de dólares que tanto nos complicaron. Después de lo que fue el anuncio de la semana pasada, al día siguiente se publicó en boletín oficial el decreto marco y ¿qué surge de ahí? Que se firmó una cláusula de confidencialidad con los bonistas, con lo cual es lo mismo que decir, no les vamos a decir nada más que lo que ya dijimos a todos ustedes. Mientras tanto quedaron flotando en el aire dos cláusulas de la negociación que se discutían con bonistas como es el cambio de la garantía o la mejora de la garantía y el pago por los que aceptaran la renegociación, entre comillas, de modo anticipado. Con lo cual no sabemos finalmente cuánto terminó desembolsando la provincia de Chubut, cuánto más va a pagar en intereses por cuatro años más de deuda y cuánto por este pago-tentación a los bonistas. Nos fuimos a ver a Gustavo Mena y la estimación que hace es que fue tres millones de dólares más. Esto nos decía hoy el diputado nacional. Esto es lo que hay que mirar con atención cuando aparezca el prospecto. En realidad estas renegociaciones tienen, digamos, dos capítulos. Uno es la aceptación, que parecería ser, por lo menos por lo que anunció el gobierno, que la tuvo, y luego lo que hay que hacer es un canje de títulos. Es decir, se emiten nuevos títulos que se canjean por estos. Ahí habrá que ver, en algún momento, en alguno de los prospectos que anduvieron circulando, llamativamente el Ministro de Economía invoca confidencialidad. En los asuntos públicos no hay confidencialidad, porque estos son dineros de todos los chubutenses con los que se va a pagar esta deuda. Pero se hablaba así de una cláusula de una especie de premio de unos tres millones de dólares para distribuir entre los bonistas ante la aceptación, digamos. Habrá que ver si esto es así. Lo más complejo sería un cambio en las garantías. Hoy las garantías son las regalías, que ya de por sí es una carga muy pesada porque esas regalías ni siquiera entran a la provincia, van directamente a repagar la deuda. En algún momento se hablaba de incorporar también la coparticipación. La ley que aprobó esto no la incluyó, con lo cual no debería ser así, no debería el acuerdo comprometer, además de las regalías, la coparticipación federal de impuestos. Pero bueno, repito, eso es una cuestión que habrá que poner el ojo. Yo entiendo que esto también tiene que ser aprobado por legislatura. Tiene que intervenir el Tribunal de Cuentas, obviamente. Yo creo que la ley fue una ley que mandató la renegociación, pero en términos, si bien con pautas son términos genéricos, yo entiendo, pero es una interpretación personal si se quiere, que el acuerdo, si hay un acuerdo, lo dice la Constitución, tiene que ser aprobado legislativamente, con lo cual lo correcto sería que vuelva a la legislatura, porque además la legislatura tiene el rol constitucional de cotejar si lo que hizo el mandatario se corresponde con quien dio el mandato. Bueno, ahí está el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena, tratando de desandar qué más va a implicar esto para nosotros, más allá del ahorro o el alivio que implique para la gestión de Mariano Arcioni. Atención con lo último que decía, que era esto de que debería volver a legislatura y que se refrende ese convenio hecho con bonistas, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionaba en la apertura, que es que esto ya fue publicado en Boletín Oficial sin más detalle que esto de la confidencialidad. No sé cómo lo analizás vos, Facundo. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Primero te saludo. Y yo hago un análisis muy similar al que hace el diputado nacional. Primero, la publicidad de los actos de gobierno es algo que debería darse. Y lo otro, o sea, la presentación del tema que refiere a cuánto pagó provincia a los tenedores de bonos para que puedan aceptar, creo que lo podemos enmarcar en todos esos lineamientos que nosotros hablábamos meses, semanas atrás, en la que decíamos, va a ser muy difícil que un tenedor de un bono de deuda de Chubut acepte renegociar la deuda si no le mejora las condiciones, porque él está muy tranquilo con la posibilidad de cobrar las regalías antes que las cobre provincia. Entonces creo que esta oferta o esta concreción de pagar un monto a aquellos que aceptaron el bono, la renegociación va por ese lado. Claro, y hay que tener en cuenta entonces este monto adicional de gratificación para los bonistas por perdonarnos la vida cuatro años más, y casi el 30% más de deuda que vamos a tener que pagar, si sumamos que la tasa de interés altísima a la que está convenida la deuda, el 7,5, se extiende la aplicación por cuatro años más. Compromete dos gestiones de gobierno, no ya una sola como era al principio. Hay una cuestión que señalaba el diputado, este es concepto de confidencialidad. Compañeros, le pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Que no vamos a tener acceso a mayores detalles, a otra información? Hablaba el diputado que con fondos públicos este concepto no podría estar involucrado. Sin embargo, parece que sí, está involucrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a tener más información al respecto? La confidencialidad es para los bonistas. Es decir, no vamos a tener información que provenga de ellos. Si llegáramos a tener más información, debe exclusivamente provenir del propio gobierno provincial. Uno imagina que esto no va a pasar, está claro. En definitiva, a ver, nadie esconde algo que es bueno. Hay mucha voluntad de que no se sepan los datos, de que no se puedan mostrar y compartir los números. Se los hace incluso firmar acuerdos de confidencialidad de los bonistas, asegurándose de que ellos tampoco lo hagan. Nadie esconde algo que es bueno. Y es llamativo porque desde el principio nunca tuvimos la información completa para poder analizar plenamente esta situación, Facundo. Sí, creo, coincido con lo que remarcan. Y creo que no solo fuimos nosotros, también, cuando hablo no solo de los medios, sino como ciudadanos, sino también los diputados no tomaron conocimiento de la iniciativa hasta que se aprobó y hasta que dos o tres días después de que se aprobó se dio a conocer públicamente, los diputados desconocían los alcances o los lineamientos en los que se había aprobado la reestructuración de la deuda pública. Facundo, sin duda es un tema que sigue dando tela y que tratamos de seguir entendiéndolo. Silvina. Un dato que me parece importante agregar sobre el rol de los diputados. Nosotros mismos contamos acá cómo se contrajo una deuda de 34,5 millones de dólares más sin autorización legislativa y ni siquiera fue requerida la presencia del Ministro de Economía a dar explicaciones. Entonces, la falla institucional abarca a todo el espectro de la pequeña república que es la provincia en cuanto a la división de poderes. Intervención judicial tampoco hubo. Y en una legislatura además que no tiene mayoría oficialista, ¿no? Digamos, podría entenderse esto que dice Silvina, si tuviera mayoría del oficialismo entonces hay más voluntades en no ahondar en el tema, porque justamente lo que decía recién, si algo no es bueno justamente trata de esconderse. Pero en este caso la legislatura está partida, hay un interbloque dentro del oficialismo y ya no tiene mayoría el gobernador Arcioni dentro de la legislatura, con lo cual esto hace más ruido todavía, ¿no? Deberían ellos, sobre todo siendo oposición, interpelar este tipo de situaciones y no lo han hecho. Sí, la Oficina Anticorrupción también, Facu. El Poder Judicial también. Que se viene haciendo el desentendido de algunas cuestiones. Esto de la pandemia favoreció mucho la torpeza en el funcionamiento del Estado y que el Ejecutivo avance con decisiones cuasi monárquicas, como a espaldas de todo, seguir endeudándose y hacer sus propias negociaciones sin informar. Y a propósito de legislatura, me aportan un dato, yo me preguntaba esto de la confidencialidad. Bueno, el dato es que debería estar previsto por ley esa confidencialidad, o sea que debería haber pasado también por el ámbito legislativo. Seguimos sumando dudas e interrogantes en esto, Facundo. Sí, sí, el análisis de la deuda pública lo venimos tratando hace ya seis meses aproximadamente, no recuerdo bien con exactitud, pero hace ya largos meses, y creo que va a seguir dando tela por cortar todos los efectos que va a generar en la situación de la provincia, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía y las finanzas. Claro que sí, Facundo. Y bueno, estaremos atentos nosotros a tratar de seguir encontrando información para poder contarle a la gente.